hoy se viene charla de vivo donde vamos a estar hablando de derechos así que nada bienvenidas y bienvenidos voy a agarrar un poquito el mates si agarré agarré lo que una porque me deja mucho más tranquila es un es un juguete que a mí me trae mucha paz y dos porque la ortiva de instagram ya vamos a hablar porque en los vivos de instagram no se puede poner música porque tiene que ver con el tema de los derechos tema muy importante que vamos a estar hablando hoy para todos los que se conecten que va a ser sumamente importante derechos de autor derechos mate necesario muy necesario no se escucha no verdad la música que está de fondo ay qué amor gracias hago lo que puedo con el pelo bueno saludo a todos los que están acá presentes vamos a empezar rapidísimo porque porque la charla es costa dura una sola horita y la verdad que queremos abarcar bastantes temas y bueno nada hay que ir al grano para que también puedan hacer sus preguntas sobre sobre esta área que es sumamente importante yo quiero saber acá cuántas personas de las que están presentes alguna vez se preguntaron qué es el tema de los derechos alguna vez tuvieron la pregunta de cómo vender obra que tiene que ver el tema de los derechos alguna vez tuvieron algún problema en una red social con el tema de los derechos de imagen de marca pueden describirlo ahora en los comentarios la idea es que esta charla sirva para hablar justamente sobre derechos de autor cuáles son los derechos que nos corresponde a cada uno especialmente vamos a hablar mucho sobre el tema de los artistas que nos parece sumamente importante esa parte que poco se habla y suele haber muchas confusiones y muchos malentendidos en las redes sociales así que nada es importante hablar sobre este tema sobre hablar sobre las buenas costumbres para mantener una buena relación entre todos creo que es sumamente importante eso y es sumamente importante también entender nuestros cuáles son nuestros derechos como creadores porque de eso también monetizamos y si a todas las personas que nos están viendo en este momento o las personas que van a ver la grabación les interesa saber sobre el tema de cómo crear presupuestos si realmente les interesa saber sobre ese tema háganlo saber ahora en los comentarios ya sea ahora en este vivo o debajo de la grabación de de la de la de la grabación que vamos a dejar en el vivo de youtube por favor en abajo en los vídeos coméntenlo si les interesa saber sobre ese tema y solamente dependiendo de la cantidad de comentarios que haya y del interés que haya se va a hacer esa charla sobre creación de presupuestos como creamos un presupuesto cuando somos artistas no y artistas en general cuando nosotros hablamos de creación estamos hablando si somos de la rama de la pintura si somos de la rama de los músicos y escultura todas las artes digamos todo lo que tenga que ver con derechos escritores poetas lo que se imaginen lo que se imaginen todo tiene que ver con el tema de derecho e incluso los inventos también tienen mucho que ver así que bueno dependiendo de la cantidad de personas interesadas es que se va a hacer el la charla porque porque bueno es hay que preparar las charlas hay que hacer una dedicación una investigación y además bueno hacer todo lo demás que hay que hacer que es la promoción dar a conocer la charla editar los vídeos hay todo un trabajinho para hacer ahí de fondo y nada si realmente hay mucha gente interesa se hace y si no bueno se verá así que bueno si les parece vamos a arrancar con el tema de los derechos que yo tengo acá mi machete porque no me quiero no me quiero ir por las ramas siempre me voy por las ramas no puedo dejar de ver este punto rojo en la frente es imposible dejar de ver ese punto bien ustedes bien el pelo yo voy a a desvirtuar todo hacia el pelo así directamente pero bueno me voy a dejar más a la vista el machete yo estoy acá con la compu y desde el celular tratando de ver es un poco complejo pero bueno no vamos no vamos manejando así que bueno de los presentes creo que muchos están más de oyentes así que vamos a empezar una gran pregunta que es porque tenemos que saber sobre los derechos cuando estamos creando una obra cuando estamos creando un producto cuando estamos vendiendo un producto cuando estamos ofreciendo un servicio ofreciendo un producto porque nos interesa a nosotros saber sobre este tema tan importante bueno para no tener quilombos legales por un lado eso para no tener quilombos legales para no pisarnos los talones entre los artistas que podemos estar en el rubro y también para saber nuestros beneficios económicos porque muchas veces se piensa en que en realidad uno crea una ilustración crea una pintura crea una obra y ya está mi trabajo fue hecho listo lo di no no es así lo mismo para las personas que también ofrecemos el servicio de dar clases hay todo aún hay todo unos saberes que nosotros tenemos que saber que tenemos que incorporar y que tenemos que estar al día porque porque es justamente todo lo que que tenemos que ver con nuestros beneficios económicos esos son los grandes impactos que generan a nosotros saber bien que nos corresponde entender sobre los derechos de autor que bueno para los que están presentes y muchos no lo saben yo antes se pertenecía al grupo de acuarellistas unidas y cada tanto había un par de casos en donde había un tema con enseñar una obra un enseñar a pintar una obra y después había alguien vendiendo esa obra y ahí hay un tema hay un tema entonces ahora vamos a empezar a explicar por qué porque empiezan a ver eso esas esos toquecitos que es importante saberlo especialmente para aquellas que estamos en la pintura que enseñamos o que están aprendiendo de otra persona bueno vamos a ver un poquito más sobre eso por eso es insistía tanto yo chanchaba tanto los quinatos por esto pero bueno vamos al tema de los derechos para que sepan el tema de los derechos se dividen como para que se entienda súper fácil se dividen en dos grandes grupos están los grupos de los derechos que se pueden transferir o sea los que se pueden comercializar y después por el otro lado los no transferibles que esos son los que no se transfieren bajo ningún punto de vista y forman propia parte de la autoría de la persona que los creó que pertenecen más a la parte de la ética a lo moral no que es justamente le pertenece únicamente a la persona que lo creó nadie te puede quitar alguien que si vos creaste algo nadie te puede quitar ese derecho de que vos hiciste algo siempre es importante para todas las personas que están creando cosas nuevas hagan registro de sus procesos saquen fotos saquen vídeos siempre mantengan registro porque nunca se sabe cuando en el futuro lo pueden llegar a utilizar entonces los no transferibles tienen que ver con esto con con lo moral tiene que ver con justamente la parte que no es tangible por así decirlo entonces yo puedo pintar una obra la puedo vender pero sigue siendo autoría mía esa obra porque fui la creadora porque si es algo completamente y 100% original me pertenece a mí esa autoría por más de que yo la venda pero también surgen otras preguntas de qué pasa si yo aprendo a pintar una obra en una clase me pertenece a mí uno entendería no generalmente uno uno pensaría eso pero ahí no sí y no ahí es donde empiezan los grises porque porque justamente la persona que creó esa obra tiene los derechos que no son transferibles y después tiene los derechos que son transferibles cuáles son los derechos transferibles que se dividen en varios lo podemos dividir en derechos de justamente de reproducción que aquí nos que aquí nos referimos con derecho de reproducción nos referimos a los derechos de darle los derechos a otra persona de que reproduzca y saque un beneficio sobre eso que está reproduciendo siempre estamos hablando de beneficios económicos sí o sea si yo pinto algo y se lo doy a otra persona a esa otra persona yo no le estoy subiendo los derechos de que justamente saque un beneficio monetario sobre algo que yo le regale por ejemplo ahora ya vamos a hablar un poco más profundo pero bueno por un lado está el derecho esto de ceder la parte de reproducción de productos ¿cómo se puede uno sacar beneficios sobre el tema ese? bueno se puede dividir en derechos de por producto por cantidad de reproducciones por tiempo limitado se puede ceder los derechos por ejemplo Taylor Swift si muchos no la conocen no la conocen me parece que sí la van a tener que conocer multimillonaria mundial una de las potencias de la música que tenemos hoy en día es una artista muy muy genial en negocios o sea conózcanla yo la admiro por eso tanto la música no me gusta pero es de admirar en términos de negocio ella había firmado contrato con una empresa de música justamente en donde habían cedido los derechos se había armado todo un contrato para que las canciones que hicieran con esa con esa empresa la empresa podría sacarle todo el jugo y exprimir absolutamente todo las ganancias y ella recibía pocas ganancias sobre esas reproducciones y todo lo demás tema música tiene que ver con otro tema entonces qué pasó una vez finalizado el contrato del tiempo que se había impuesto Taylor Swift que hizo regrabó todos sus temas lo que había hecho con esa compañía y después pasó a tener absolutamente nuevamente todos sus derechos de reproducción y todas las ganancias iban hacia ella por eso es importante saber qué derechos tenemos cuando justamente creamos algo nosotros tenemos todos los derechos de reproducción de venta de comercialización de todo 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 cuando es 100% original la obra que nosotros creamos por eso es tan importante ser originales en todo lo que vayamos a hacer ahora bien puede aparecer y acá es donde tenemos que hacer la diferencia entre inspiración versus copia sí porque una cosa es inspiraron y otra cosa es copiar cuando es copia y cuando es inspiración inspiración es cuando nosotros vemos artistas vemos pinteres vemos instagram vemos cosas que elaboran otras personas y nos resulta muy lindo muy interesante me gustó como hizo tal persona tartrazo me gustó como determinado artista trabaja determinada pincelada nada en fin me gusta algo de determinada artista y eso a nosotros nos despierta la creatividad y decimos a ver me me gustó esta cosa pero le voy a dar una vueltita de rosca no lo represento no lo hago tal cual lo hizo ese artista sino que lo trabajo lo transformó y lo hago algo más propio entonces yo puedo estar inspirada en la línea de cómo lo trabajo un trazo una persona pero después para resignificar lo para transformarlo yo agarro esa línea y lo convierto en algo diferente entonces ahí me vuelvo propia autora de eso lo que yo estoy haciendo eso no es copia eso es inspiración copia es cuando vemos algo y decimos esto es de otro lugar o sea esto es tal cual lo vi en otro lugar más allá de que le hayan cambiado tal cosita por más de que le haya cambiado un pequeño detalle sigue siendo parecido a otra otra persona que lo hizo ejemplo hay una una chica argentina que ella la re pegó justamente haciendo murales ahora no me acuerdo los nombres yo sorry pero no me acuerdo los nombres Florencia Dufo algo por el estilo si alguien la conoce porfa ayúdenme ella hace unos murales a mí me gustan mucho que tienen que ver justamente con algo selvático una especie botánico entonces ella la re pegó haciendo murales y empezó también a dar clases sobre eso y qué pasó en eso que ella ha dado los workshops empezaron a aparecer personas donde hacían tal cual lo que ella les enseñó en el workshop tal cual tal cual eh y ellas lo vendían aparte eso está mal entonces por eso sepamos bien cuál es el límite entre que sí y que no bienvenido Silvana a todo esto no es especialista creativa legal nuestra invitada estrella que súper súper gracias por sumarte ahí 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 te sumamos pedime pedime cómo se llama para sumarte en el en el vivo y y hacemos pero bueno por eso hay que es muy importante saber la diferencia entre copiar y inspirarse yo cuando por ejemplo enseño las clases yo tengo un aclarado legal donde dice esto es justamente con un objetivo completamente educativo porque porque para poder aprender nosotros tenemos que copiar es normal eso pero qué pasa yo no cedo el derecho de reproducción de la obra para que otra persona con lo que aprende exactamente hacer conmigo lo venda eso es lo que yo no estoy cediendo que es algo que yo siempre aclaro justamente en mis cursos en las cosas que voy haciendo ahora si puede llegar a aparecer un problema de plagio puede llegar a aparecer un problema de de esto no alguien me copió alguien está vendiendo algo y yo no le di los derechos porque lo que pasa es ahí se está sumando Sil una pausa así nos sumamos eh que voy a terminar de cerrar ahí un poquitito la idea y seguimos haciendo eh holi sabes que no te escucho no sé el resto de público capaz que son los auriculares yo mientras tanto aprovecho y me estoy tomate ¿ya? sí ahí sí holi ok porque estoy justo en otro teléfono espera ahí está ahí te escucho bueno cómo están hola bienvenida gracias 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 me conecté un ratito antes ¿cómo cómo? me conecté un ratito antes no llegaba no llegaba a las seis y media pero bueno acá estamos acá estamos como solemos decir no pasa naranja muy bien gracias por venir para todas aquellas que no lo sepan Silvana es una especialista en este tema que nosotros estamos hablando así que nada por eso la convocamos y le preguntamos si quería acoparse justamente a hablar sobre profundidad sobre este tema y nada contanos un poquitito de vos cómo cómo te entraste en este mundo qué es lo que te pareció de digamos cómo lo puedo poner qué es lo que te atrajo para dedicarte a esta profesión tan especial e importante una cosa a ver tengo 20 y pico de años de ejercicio profesional y en un momento de la carrera colgué el traje y dije no quiero más derecho me voy a dedicar al arte y me fui para el lado del arte así que anduve ahí dos tres años de taller en taller exposición que esto que el otro y ahí la misma gente mis mismos compañeros me iban preguntando cosas sabiendo que yo era abogada entonces me preguntaban cositas y ellos mismos fueron los que me metieron a mí yo no venía de este rubro ya desde que salí de la facultad con esta orientación lo mío era daños y perjuicios la típica abogada trajecito accidentes contratos y demás y con todo este mundo artístico me di cuenta que podía volver a enamorarme de la profesión justamente con esta con este aspecto no el aspecto más creativo de ahí también el hombre así que claro de ahí viene todo entonces ahí mismo fue como que de a poco me fui metiendo en el mundo de las necesidades de los artistas propiamente dicho después me fui ampliando para lo que es todo el negocio digital pero el mundo del artista no deja de ser un negocio digital hoy en día se están mostrando su arte en redes no quizá ahí tenemos que hacer un clic como digo tenemos como artistas no a veces pensamos que lo que estamos haciendo no es un negocio es un negocio yo no sé qué tal viene la comunidad tuya con este punto que muchas veces en el rubro artístico suele entrar en conflicto la creatividad con la monetización y es ahí donde tenemos que agarrarnos de los derechos para poder explotar un poquito más cada obra cada obra que vendemos bueno yo ya me mando no pero si querés si vos tenés algún orden vamos por ahí si no exactamente sí sí es un poco lo que había empezado a decir recién en el vivo que era muy importante saber del tema sobre nuestros derechos porque porque no no más allá de que lo que nos corresponde o no sino por el hecho también de que podemos monetizar a partir de eso a partir de reconocer justamente cuáles son nuestros derechos porque muchas veces lo que pasa a los artistas ahora me estoy dando cuenta que estoy rebanada la cabeza esperen lo que muchas veces pasa a los artistas es que se limitan el miedo a exponerse a sí mismos a dar todo su 100% de lo que saben porque tienen miedo a que alguien más los copie cuando en realidad hay derechos que nos protegen o trabajar a pleno o dar un curso a pleno entonces sabiendo nuestros derechos uno puede estar tranquilo con lo que uno hace y puede entregarse al 100% y amar su profesión al 100% y dejar de lado por sobre todo la frase que es hacer las cosas por amor al arte yo también lo amo el arte pero pero no el arte es un negocio eso creo que lo tenemos que tener como ahí en el taller no y acá me parece que sí está tanto el tema de trabajar por amor al arte como también el miedo este que trajiste el miedo a que me copien pero acá también el miedo a que te copien que la obra tal cual o la idea de la obra acá hay una cosa muy grande con que tengo miedo a que me roben la idea las ideas no se protegen una idea mientras esté acá arriba es una idea mientras no la bajemos a un soporte no tenemos forma de protegerla entonces ahí está el tema si yo le cuento hay muchas veces que por ahí vienen clientes y me dicen bueno me copiaron la idea de negocio o la idea de la obra pero era una idea si no tenés una obra más allá de que la tengas protegida o no primero vamos por el formato físico palpable de la obra palpable digital lo que sea no mientras no tengamos una obra no tenemos posibilidad de que sea un plagio porque no hay nada preexistente entonces eso como para que no me roben la idea la idea no se roba o sea la idea es de todos ahora después cuando entramos al terreno de te copian la obra bueno ahí habría que empezar a ver también si es una copia idéntica que es demasiado evidente bueno estamos ante un caso de plagio si estamos en la parte de la delgada línea de la inspiración no es difícil que es esto es un tema de peritaje en realidad acá si vamos a lo que es sacando la parte técnica legal si vamos a lo que es una si vemos una obra y enseguida nos remite a otra bueno posiblemente estemos ante un caso de plagio ahora si tiene el concepto pero es notoriamente una obra distinta porque tiene la impronta de este otro artista y no estamos en el caso que hablábamos al principio de una idea similar o la misma idea expresada de distinta forma con distintos materiales son los mismos pero bueno con distintos gestos y ahí entra en juego la autenticidad en el artista claro puede pasar sí 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 pero mira está bueno a veces como ¿cómo? no no perdón ¿cómo? no estaba pensando que sí puede pasar de hecho pasa mucho ahora no tengo nada preparado pero hay mismas obras con mismos conceptos expresadas totalmente distintas completamente o da la casualidad a ver yo estudié diseño gráfico en la UBA después yo me dediqué más al arte pero pasaba por ejemplo la entrega de trabajos en donde había que elaborar un concepto y representarlo visualmente y en una clase caían dos alumnos que no se conocían entre sí pero que lo habían representado de una manera muy similar pero a ver no se habían copiado daba la casualidad que lo abordaron de un tema bastante parecido pero pueden pasar eso entonces también hay que aprender a calmarse uno mismo a saber cómo reaccionamos también frente a una circunstancia así porque la verdad que también eso es muy importante yo al principio cuando a mí me plagiaron me plagiaron varias veces la verdad me copiaron varias veces pero sí lo que aprendí a lo largo de los años fue cómo manejar mis emociones a través de ese plagio que a mí me iba pasando y por eso se lo recomiendo a todo el mundo de que si al principio a mí lo que sentía era un nivel de que me explotaba la ansiedad me ponía nerviosa me temblaban las manos me quería poner a llorar todo todo lo negativo y eso era antes ahora hoy en día me lo tomo de una manera diferente no me lo tomo como algo que me estén alabando sinceramente para mí no es alguien que me está alabando es alguien que me está faltando respeto pero sí lo que hago es entender de que puede haber un malentendido y que esa persona que hizo ese plagio no entendió que en realidad yo no le estaba cediendo los derechos de reproducción de comercialización y nada por el estilo entonces que hago mi contacto con esa persona y le hablo calmadamente como hay que hacer siempre y hacer un intercambio y bueno eso para entender que mira está todo bien lo que hiciste pero mira que esto y esto otro y eso uno se lo trabaja con te hago una pausa y car está buenísimo pero antes estaría bueno antes de empezar este primer contacto estaría bueno si es que todavía no tienen protegida esa obra en cuestión hacer la protección formal de esa obra y recién ahí es en el contacto amistoso hacemos un contacto amistoso dándole un plazo porque después de ese plazo no es más amistoso y ahí entra todo lo que es la parte de intimación claro somos amistosos hasta que no para todo el mundo yo nunca llegué a la parte picante así que está buenísimo bueno pero está bueno armarse por las dudas acá entramos en la parte preventiva entonces tenemos la herramienta legal no sólo para monetizar sino también ante un caso de que tengas que defender tu negocio no nos olvidemos que es tu negocio entonces tu obra es tu activo acá entonces si vos no lo defendes tenés tu negocio desprotegido y para eso regalarlo que podría ser también y ahí entran en juego las creative commons si queremos regalar nuestra obra nuestros derechos podemos usar distintas distintas herramientas o directamente no usar nada pero bueno ahí quedan que un poco a criterio de cada uno que es lo que quiere hacer con sus obras y con su negocio no es decir hay mucho hay mucho de esto de plagio pero también creo que hay que primero lo que vos decís una cuestión mental hay que entender que cuando uno toma conocimiento de lo que puede hacer cómo se puede proteger ya estás más preparada ya estás estás ya estás como bajaste un cambio no y decís bueno me copiaste a ver cuál es el siguiente paso cuál es el otro y ahí vamos viendo pero tenés siempre como como una dualidad no no es está yo y voy y que sea lo que sea bueno se puede tomar todo con más calma hay un montón de de niveles digamos para poder afrontar la situación lo más importante es no hacerse mala sangre por esto no porque también le hace mal a uno mismo y está bueno abordarlo con eso por eso es tan importante tener este conocimiento no que que no qué derecho nos pertenece no todo lo que nosotras estamos hablando que obviamente no es lo mismo derecho de obra a derecho de venta de servicio derecho de venta de producto en sí en generar hablando o sea hay una infinidad de variables sí y acá hay una infinidad de variables pero también es cierto que las herramientas son las mismas o sea hay distintos tipos de herramientas de herramientas que podemos usar tanto para un negocio digital que no tienen a llevar con el rubro artístico como para una no sé una startup o lo que sea el tipo de negocio que sea dependerá de qué forma necesitamos hacer este cruce de como capas de cebollas no le digo yo en qué momento de tu negocio estás vos dónde está tu obra en este momento qué herramienta necesita en este momento para salir al mercado no es lo mismo una persona que no se hace diseños para después venderlos para que sean estampados o una persona que vende directamente su obra y después se olvida porque quizá ni sabe que no termina y su derecho o sea lo que piensa cualquier artista como el abc es vendo mi obra listo ya está termina esa obra no la veo más ya está pero vos ahí lo que hiciste fue vender únicamente el formato físico de tu obra vos seguís resguardándote todos los derechos y si vos quisieras venderle a pedro tu tu camba en óleo se lo vendes después no se viene joaquín y le querés vender bueno te vendo te doy una licencia de uso por un año para que estampes remeras después está no sé pepito le digo bueno te doy una licencia de uso para tal otra cosa entonces con el mí y la misma obra tiene distinta distinta monetización y esto por lo general no sé no se sabe por ende no se aplica y ahí tienen un montón de plata sobre las exacto por eso lo que nosotros siempre hablamos en el grupo de artistas que hay un par conectado así que aprovecho y la saludos están ahí conectadas y es sumamente importante cuando uno va a armar un presupuesto de tener en cuenta cuáles son los usos que le va a dar la persona a la cual le está haciendo ese trabajo artístico no acá uno generalmente está acostumbrado a hacer la obra de pintura pero qué pasa cuando vos lo nombraste no es es una es un diseño que después va a ir una estampa ok cuáles son las limitaciones de esa estampa que va a tener sobre qué cantidad de productos se va a estar aplicando sobre qué cantidad de tiempo se va a estar aplicando entonces todo eso mientras más cantidad de derechos nosotros le cedamos a la otra persona de reproducción obviamente nosotros lo tenemos que entrar un precio más exacto obviamente y acá falta también el territorio porque vos puedes estar haciendo esto acá y en distintos países mientras no haya una cláusula de exclusividad obviamente en ese contrato de licencia o lo que sea de sesión depende de lo que estés haciendo pues acá tenemos como digamos las básicas las básicas liceo contratos de licencia primero contratos de que es un contrato de licencia es un contrato de uso de tu obra ni más ni menos que eso no se los bajo como a lo simple por otro lado qué protección más puede necesitar un artista el registro de la marca como todo negocio seguramente ahí después verás tema de logo dependiendo qué tan creativo sea tu logo si querés ir por el lado de marca si querés ir por el lado de diseño industrial que es algo mucho más rápido y podés tenerlo en no sé un mes con él en cambio una marca estás entre un año dos años lo mismo con la obra si vos querés tener una obra protegida puede ser por lo que es la parte de derecho de autor pero también podrías ir por diseño industrial para después sacar licencias para estampas con él entonces hay montón de cosas que dependiendo el objetivo que tengas a nivel artístico y comercial vas a ir incorporando uno más herramientas pero eso es como muy personalizado tenemos que saber cuál es tu negocio qué es lo que quieres hacer qué tipo de alianza tus proveedores bueno es es una parte más de negocio así que es muy amplio es un mundo bastante grande por eso es que estaba está muy bueno y muy interesante saber cuáles son las limitaciones por esto porque nos sacamos el miedo de encima y nos abrimos a poder dar el 100% de lo que nosotros sabemos que eso es lo muy importante yo al principio cuando empezaba yo tenía un terror enorme a la copia a exponer las cosas que yo hacía y eso era lo que a mí más me frenaba de hecho si la gente empieza a bajar abajo y trolear hacia abajo a mi cuenta va a empezar a ver que es mucho más lavada es mucho más tranquila y ahora es un hay mucho color también igualmente ya no sé en qué momento podremos hablar de la charla sobre esto pero no sé qué opinarás vos y sobre el tema de la inteligencia artificial que se va a implementar a partir del 26 de junio y hasta que no esté la costa funcionando y los jueces no tengan los primeros fallos es como que cada uno puede tirar opiniones pero después en cuanto a legalidad estamos ahí medio medio no estamos en un re gris sino si nos tomamos de bueno quién es el creador del prom para crear este producto hecho por inteligencia artificial bueno está bien sigo manteniendo la autoría pero si vemos únicamente el resultado y bueno no si alguien hace un prom casi igual al mío de casualidad el resultado puede ser el mismo o puede tener una diferencia muy chiquitita y entramos en que en obra derivada no sé es complejo no no es rico cuando me veré para todos los que no lo sepan lo que se está diciendo es que a partir del 26 de junio el gran marc su cambio del dueño digamos de instalar de facebook lo que está haciendo lo que va a hacer es ceder los derechos o sea va a poner una cláusula básicamente en estas redes facebook e instagram para que automáticamente todos nosotros les damos nuestro derecho para estudiarnos a través de la inteligencia artificial y bueno y se puedan hacer otro tipo de cosas así que tengan mucho cuidado en lo que va a ser en europa es habilitar una opción en europa solamente se está habilitando una opción para que justamente la gente diga no no para yo no quiero que me agarren mis datos en latinoamérica todavía estamos esperando exacto porque ellos bueno siempre están varios pasos más adelante que nosotros con respecto a todo lo que es la privacidad de datos la confidencialidad transferencia de datos entonces vamos para ese lado no acá estamos en la me meto en la serie de black mirror no es eso exactamente acá entramos en políticas legales o sea no las leíste perdiste pero bueno quien lee las políticas nadie ahora sabiendo de qué va a ir toda la cosa una por ahí ya va a empezar a prestar un poquito a tomar primero conciencia pero bueno tampoco creo que sea tan así yo creo que hay que darle un poco más de tiempo a esto para para ver qué pasa claro ahí ahí natalie dice si no hacen eso mucha gente se va a ir a bajada de sus redes no puede pasar yo la pensé y no sabemos no sabemos porque hay gente que no hay intereses pero hay que ver hacia el universo sí sí tiene que ver con inteligencia artificial toca todos los todos los rubros todas las profesiones y siempre hay ahí un punto que no está resuelto exacto sí 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 el tema de la inteligencia artificial para todos los que están conectados es sumamente interesante está ahí es una nueva herramienta que está se está hablando que va a revolucionar absolutamente al mundo completo muchísimo diez veces más de lo que revolucionó internet cuando apareció internet así que hay que ver cómo cómo seguimos no porque bueno hay algunas herramientas que están copadas nadie lo va a negar obvio que sí pero bueno meternos en ese terreno ahora que estamos así como como recién en proyectos como hablemos hablemos todos no voy a tener sola la verdad de nada pero bueno hay que tomar conciencia un poco de esto no de saber primero cuáles son nuestros derechos porque si ni siquiera tenemos idea cuáles son nuestros derechos no sabemos qué es ceder todo entonces partamos de esto de qué derechos tienen cada uno como artista como para ver después si estás de acuerdo o no con cuando te pidan la sesión de derechos ver qué es lo que estás perdiendo exacto sí conocer también el cliente del otro lado para saber bien cuál es el potencial que le va a sacar digamos a la obra oa los derechos cedidos sobre esa obra que uno haga yo acá tengo algunas preguntas sí que están haciendo que si querés las voy leyendo yo porque voy cronometrando el tiempo acá vale nos dice porque son preguntas que nos venían haciendo desde antes por las cuestiones relacionadas al fan art porque hay varios grises sobre ese tema y no sé si nos podrías explicar un poco más sobre plagio es súper amplio también ahí no en realidad no deja de ser una obra derivada pues estamos sacando distintas obras de distintos artistas para crear una nueva entonces si vamos a lo que sería la legalidad pura aparte primero habría que ver desde qué desde qué territorio estamos hablando que tenemos también la convención de verna donde bueno abarca varios países pero no dejaría de ser una obra derivada pero estamos también en un caso similar como como lo que es inteligencia artificial pero estamos acá de hecho en obra digital pero los derechos igualmente vos pensás que si una persona también quiere crear este tipo de obras con tu obra es un uso de obra no autorizado si no te pidió el permiso y vos no le diste la licencia sí sí mi recomendación para también todos los que están acá presentes si ustedes reciben mucha inspiración de alguien de otro artista hagan un favor por escriban y contacten a ese artista y pregúntenle si está todo bien que ustedes pueden usar parte de su obra como alguna inspiración para tales fines y tal cosa pidan permiso esos son parte de los buenos derechos o sea de los buenos modales que hay que tener entre artistas porque la verdad muy lindos me ha pasado por ejemplo de contactarme con un artista de nueva york que hace arte floral pero con flores disecadas o sea completamente diferente a la acuarela estamos hablando y ella hace unas obras donde solamente agarra las flores y las pone como secas pero te construye tengo un cuadro y yo me inspiré mucho en esa e hice una obra que la tengo por acá cerca que es una de las que más me gusta y le pedí permiso a ella para hacerla que es esta que está acá y si ustedes ven en la obra de ella es un nada que ver después se las comparto la cuenta porque claramente no me voy a acordar el nombre pero la contacté le escribí le pregunté y ella súper amorosa súper amorosa y súper agradecida por sobre todo por haberlo contactado y me dijo la verdad que son súper diferentes tu obra con la mía me dijo pero te súper agradezco y valoro que me hayas contactado para pedirme permiso entonces no se olviden de eso es hermoso es hermoso porque aparte ahí estamos en el terreno de lo que es el estilo artístico y entramos dentro de lo mismo que hablamos al inicio de la idea del concepto entonces eso es libre es de libre circulación y justamente lo rico de todo esto y más hablando de obra artística es que nos podemos apalancar en estos conocimientos como para poder crear algo más no pero siempre teniendo en cuenta que viendo tu obra no remita a la obra de esta persona exactamente simplemente eso y acá por ejemplo tony nos pregunta cómo se puede defender el derecho de las obras de fotografía de la misma forma no deja de ser una obra desde el momento en que sacaste la foto ya sos el autor de esa obra y acá es importante hacer esta distinción con derecho de autor no no estamos obligados a hacer el registro de la obra para tener esta autoría distintos en marcas donde tenemos que pasar todo el proceso de un año dos años hasta tener el título que recién ahí vamos a ser titulares de la marca en derecho de autor somos autoras desde el momento en que hicimos la obra entonces desde ese mismo momento vos puedes hacer la defensa o la monetización de tu obra en este caso de la pregunta es la defensa pero también como lo que veníamos hablando si tenés un tema de plagio o de uso indebido ahí sería recomendable que previamente puedas tener la certificación de autoría de esa obra y poder primero hacer el acercamiento amistoso pero ya teniendo el backup de mi obra está protegida la tengo respaldada porque después me lo van a pedir para demostrar tanto para hacer alguna acción en redes sociales como para ir un poquito más allá así que es lo mismo es una obra artística lo que varía únicamente por ahí en el tema de la foto es la diferencia del plazo de protección que es mucho más corto estamos hablando de 20 años igual va a depender del país ese es otro tema varía los derechos de defender la obra de cada uno también depende de las leyes de cada país sí por lo general sí por lo general estamos en los 75 años después de la muerte del autor sí así que como por eso se puede armar bien el negocio y si está todo bien protegido bien planificada la protección uno puede armar bien las cosas como para dejar ahí corriendo corriendo los los réditos de la obra hermosa perfecto por las dudas le vamos recordando a todas las personas que están conectadas de que aprovechen este momento para que necesiten merina clienta yo me quedé congelada un poco en el chat y creo que me perdí un par la verdad que este teléfono como no es mío no lo quiero tocar así que mejor no toco nada fíjate vos yo me fijo no pasa nada no pasa nada hola chicas primer vivo dicen herida olis como andabas belu dice son las buenas prácticas los artistas sí hay que hay que hacerlas las buenas prácticas hay que incorporarlas como algo de sacarnos el pudor y simplemente es eso es conocer a alguien y ser respetuosos entre nosotros porque el mundo es chico y sepan que es muy fácil darse cuenta cuando alguien copia a otra persona así que no nos metamos en eso exactamente y bueno acá creo que tener primero bien en claro esta diferenciación grande de lo que es los derechos y si bien lo veníamos hablando un poco es los derechos morales por un lado que esos derechos no los van a perder nunca son los derechos siempre que van a tener sobre sobre su obra que van a significar el derecho a que cuando se use la obra los van a tener que mencionar van a tener que darles el crédito y por otro lado el derecho a la integridad de la obra es decir que ustedes más allá de que hayan hecho una venta de su obra tienen el derecho a que esa obra se muestre siempre de la misma forma que ustedes la entregaron que no haya intervención en esa obra porque ya cambia el concepto y por otro lado esos son los morales los que no se los que no se ceden que son como que hay una conexión entre la obra y la persona que creó la obra y por otro lado tenemos los derechos económicos que son estos que sí se pueden ceder por licencias y demás así que como para que se vayan por lo menos con estas dos grandes diferencias de derechos los morales me los quedo siempre los patrimoniales los económicos son con los que yo puedo monetizar mi arte por eso es re importante saber este tipo de cosas acá Toni nos pregunta pero el derecho de autor es sobre el negativo digital o sobre la impresión de ese archivo hablando de fotografía es la misma obra así que lo mismo perfecto es tu obra acá Natalie pregunta qué pasa si reproducimos una obra que está en un libro por ejemplo los origamis que están en videos de youtube también y no tienen nombre de los artistas mientras no tengas la intimación del artista si no tenés el nombre del artista para pedirle una licencia si yo lo que trato de hacer siempre Natalie es primero rastrear al artista trato de rastrearlo a ver en google tienen una opción de poder justamente buscar por imagen bueno entonces pueden entrar a google buscan por imagen a ver en qué otro lugar más aparece esa misma imagen estamos hablando de cosas visuales y empiezan a rastrearlo a ver si lo encuentran si no lo encuentran ustedes ahí tienen que pensar es si le van a dar un uso económico o si le van a dar un uso para regalárselo a algún familiar a un amigo un conocido porque obviamente si se lo van a regalar a alguien no tienen un beneficio económico no hay ningún problema cero el tema es si van a obtener un beneficio económico y ahí se la están un poquito jugando dependiendo del rango de qué es lo que vayan a hacer porque no es lo mismo no sé se van a enterar porque si van a hacer un negocio con esta obra que no saben de quién es en algún momento van a recibir alguna intimación previa entonces ahí se contactarán con el artista si es que no lo hicieron antes sí sí por eso no 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 vale ni la pena arriesgarse o sea traten siempre de ser originales exacto y todo lo que está hay que tener en cuenta también esto no todo lo que sacamos de internet lo hizo alguien entonces dueño seguramente tiene de ahí a que el dueño haga el reclamo sobre sus derechos es otra cosa sí 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 suele pasar a veces yo me encuentro con que alguien agarró una imagen mía de mi web y la llevó a pinteres por su parte pero en ningún momento me etiquetó ni nada por el estilo y acá esto también nos abre la ventana hablar sobre otro tema muy importante y me enteré porque una alumna vino y me dijo no vi esta imagen en internet y quería aprender a hacerla con vos y yo la miré y dije es mi obra digo ¿por qué me la sacaste? no la saqué de pinteres a ver qué onda y claro no decía el origen ni nada por el estilo sí sí se suele poner fuente se suele poner fuente pinteres sí exactamente por eso increíble en lo que vayan a hacer pongan la fuente de la persona por ejemplo yo trato de siempre averiguar los fotógrafos si uso la fotografía de alguien que sé que no es de un banco de fotografía digamos libre de derechos como unsplash pixabay agarro y nombro al artista al fotógrafo justamente lo nombro o me pongo en contacto con él si voy a hacer algo un poco más más interesante o más complejo si ustedes aprenden a hacer obra con otros artistas también etiquétenlos porque también forma parte o sea algo es más moral y más ético en realidad también es una manera de agradecer a los artistas que brindan su conocimiento igual una cosa acá está buenísimo esto pero puede ser que del otro lado yo me ponga en el lugar del artista y yo no tengo ganas de que me etiquetes y el artista como tiene sus derechos morales te puede decir sacame esa etiqueta no quiero estar en tu fin tiene todo su derecho eso para que también lo tengan en cuenta sí 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 totalmente muy bueno saberlo para ambos lados a ver si me puedo hacer una pregunta acá Maris nos pregunta de dónde se hace el registro de las obras en dónde se hace y dependerá de qué país en Argentina estamos hablando dentro y aparte depende qué tipo de protección querés usar como dijimos al principio tenemos muchas herramientas si querés ir por lo que es la parte del derecho de autor si querés ir por lo que es la parte de derecho industrial si tiene no sé si tu obra es por ahí un objeto corpóreo y podés ir también hasta por modelo industrial que tampoco hablamos de eso por eso hay que ver y analizar acá lo ideal es que si van a tomar el concepto de negocio o sea de sus obras como parte de un negocio sería bueno tener así como hacen la planificación por ahí para la cuenta de Instagram la planificación de contenido a ver qué van a publicar la planificación de ventas de objetivos también tener la planificación legal de las protecciones que necesitan entonces de ahí se va desarrollando ponerle de acá un año bueno necesito todas estas protecciones cuando voy incorporando cada una de las protecciones para saber que tengo todo en regla todo tranquilo y de ahí me puedo empezar a mover con ya sea con la monetización o estar preparada por algún tema que necesite demostrar mi autoría no deja de ser otra área del negocio es planificación legal y acá lo ideal es que tengan yo lo que le llamo es un mapa legal del negocio entonces ahí tenés una hoja de ruta donde vas a tener listado todas las protecciones que necesitas en qué momento necesitas incorporarlas y para qué tipo de activos de tu negocio es muy personal está muy muy bueno saber eso yo sí la aprovecho y te pregunto vos tenés algún curso en donde vos cuentes un poco sobre esto no sé si nos querés comentar pensaba pensaba haberlo sacado ya para este tiempo pero la verdad que todavía no se terminó pero sí la idea es sacar curso pero todavía no lo tenemos como todos falta de tiempo pero sí ya vendrá por el momento estoy con las asesorías y con estos mapas personalizados ya en algún momento vendrá algo más armado en formato curso para que se lo autogestionen pero por el momento es una buena perfecto buenísima bueno cualquier cosita chicas y chicos a todos los que están conectados síganla así que ella está con el instagram de creativa-legal si alguien me hace el favor de todos los ayudantes que están ahí copados conectados si lo puede escribir hermoso y se los agradecemos porque no puedo escribir pero sí síganla y también tómenla como contacto de estos si ustedes tienen alguna duda o algo la pueden contactar a ella y pueden contratar una sesión de uno a uno para justamente ver estos temas que son tan importantes si algo es tan complejo como la creación de la marca propia que es sumamente importante sí sí yo creo que acá no hay que tomar a la obra como algo aislado tienen que pensar por eso hablé desde un inicio del tema del concepto de negocio ¿no? porque no si nos centramos en una obra bueno puede ir una protección para una obra pero después te quedan muchas áreas sin cubrir entonces si vos querés tomar realmente tu negocio artístico como negocio hay que cubrir varios frentes no hace falta serlos todos de una y tampoco son todos que tengan que ser con licencias pagas bueno quedan afuera de esta charla todo lo que es la parte de Creative Commons que son las licencias gratuitas pero bueno de eso hay mucho material también en internet pero se puede ir jugando con varias cosas sí siempre gracias a las chicas que ahí están poniendo tu arroba a Sofi ah gracias gracias a nuestras asistentes copadas siempre lean los derechos yo sé que es una parte aburridísima pero si ustedes por ejemplo buscan inspiración en un banco de imágenes para poder hacer una obra lean los derechos de esa obra investiguen un poco más y fíjense justamente cuáles son los derechos que ustedes tienen permitido de reproducción sobre lo que están viendo y sobre lo que están mirando seguramente muy bueno ese punto seguramente cuando son bancos de imágenes gratuitas videos gratuitos seguramente no tenés la parte eh habilitada la parte comercial sí para uso personal así que tal cual como dijiste leanlo si es que van a querer monetizar con eso sí fíjense porque también cuando ustedes compran imágenes yo por ejemplo estoy inscrita en una suscripción justamente para poder comprar cierta cantidad de fotografías para poder usar de inspiración para poder pintar y me fijo justamente en los derechos cedidos sobre esas fotografías entonces eh la fotografía la imagen que me dice que no es para un uso de reproducción eh digamos eh directo que yo no lo puedo imprimir y vender tal cual lo veo no lo puedo usar para eso claramente pero sí lo puedo usar como inspiración para reversionar en alguna obra entonces por eso siempre lean los derechos y nada estén más tranquilos así si no y aparte vivan al límite claro aparte acá yo creo que está bueno siempre hacer el ejercicio de ponerse de los dos lados sí me pongo como artista pero también me pongo del otro lado entonces ahí voy viendo y ahí vas a encontrar un equilibrio entre los derechos de los dos suena tal cual por ahí muy de manual lo que digo pero realmente es así es la forma de evitar conflicto sí 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 totalmente por eso nada los buenos modales entre entre todos las buenas prácticas exacto sí 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 pero bueno gente bella estamos por cerrar el encuentro en vivo eh aprovechamos y les preguntamos a ver si tienen alguna otra pregunta sobre el tema si hay algo que quedó medio en la niebla ni gris eh porque bueno siempre tratamos de hacerlas de una hora las charlas para que no se se extiendan tanto eh pero bueno ahí aprovechamos estos minutitos que nos quedan y nos van diciendo y yo respiro y me tomo mate yo estoy con el agua hermoso y damos las gracias de que es viernes chicas eh muy viernes muy viernes muy viernes gracias muy viernes y sin filtro mira ¿eh? muy viernes y sin filtro muy viernes y sin filtro muy viernes y sin filtro ya lo dije tenemos que hacer un after casi lo hacemos el after para la charla pasada donde tenemos que hablar sobre cosas super personales y tendríamos que haber hecho el el shot cada vez que uno tenía como algún algún miedo personal que le había pasado la idea era que tenía que tomar estábamos todas con mate así que tomábamos mate nada más sí está bien está bien se podría hacer tranquilamente acá Cris dice la DNA se registran las pinturas en la DNA sí pero también lo puedes hacer en el INPI como diseño así que dependerá la DNA y la sigla de de qué sería de dirección nacional la parte de derecho a autor es el nacional de derecho a autor perfecto está es el INPI la parte que es industrial acá tenemos dos dos grandes institutos la parte de propiedad intelectual que es toda la parte más creativa digamos ¿no? y por otro lado la parte industrial que es la parte más bajada a tierra más bueno vamos a la industria vamos a cobrar es más para ese lado pero se solapan tranquilamente las dos y depende el momento en que la necesites te va a convenir una las dos o las dos juntas bien sí yo me acuerdo por ejemplo cuando estaba trabajando antes en la agencia de diseño y marketing siempre cuando hacíamos una marca nueva había que hacer la revisión en el INPI a ver si ya existía la marca si no lo pensábamos con alguien más y pues todas estas altas bueno y acá también es importante traer este tema de la marca como marca personal de los artistas que por ahí claro no se ve mucho el registro de marca personal de artistas yo tengo tengo pero tengo pocos justamente ¿por qué? porque se piensa bueno no pero yo voy con mi nombre poner en el caso del pseudónimo está bien hasta ahí como que se entiende pero voy con mi nombre y mi apellido ¿para qué lo voy a registrar? el tema es que no no se llega a entender que vos tenés derecho a usar tu nombre y apellido como cualquier persona pero otra cosa es usar tu nombre y apellido como marca como signo comercial y no es poco usual que haya otra persona que se llame idénticamente a vos y que haga lo mismo que vos pasó me pasó a mí con clientes directos no con uno con más de uno entonces es posible pasa y ahí están las marcas personales y justamente para todo lo que tenga que ver con el rubro artístico artístico en general ¿no? tenemos mucha importancia con el tema de la marca personal y acá puedes hacer el registro de tu marca y también puedes hacer el registro del seudónimo así que y ahí ves como que se cruzan de nuevo los dos institutos ah mira muy interesante acá Toni pregunta mis obras se imprimen en un estudio que me da el certificado de obra numerado y firmado por el impresor y por mí ¿qué otro paso debería agregar sobre fotografía? no sé Toni habría que hacer una auditoría de tu negocio y ver puntualmente lo que necesitas bien y después acá More dice ¿cómo se controla el cumplimiento de una licencia dentro de un plazo establecido? para garantizar que el cliente no continúe usando mis obras luego del tiempo pactado a ver a ver ¿me lo lees de nuevo? días no no logré entender cuál es la consulta puntual la consulta tendría a ser cómo uno si por ejemplo yo le cedo los derechos de determinado tiempo de uso de la obra ¿no? cómo uno puede garantizar que esa persona ese cliente usó sobre ese tiempo pactado y no se extendió y bueno ahora es el seguimiento del uso de esa obra como todo contrato hay que estar si ves que pasado ese y claro si ves que pasado ese ese tiempo sigue haciendo uso de de la licencia que ya se venció o tendrás que renegociar la licencia o tendrás que accionar directamente intimando a esa persona por un uso indebido sí hay partes no necesarias así que bueno gente bella creo que estamos muy bien ya estamos justo a tiempo así que nada perfecto te super super agradezco un montón en serio super gracias por sumarte un tema re importante nada para todos los que no lo sepan yo estoy hablando con ella por whatsapp es una copada de la vida así que si tienen alguna duda y si quieren hacer consultas uno a uno vayan con sil que las va a ayudar de una manera súper amorosa y nada y mientras tanto vamos a estar esperando el curso cuando lo saques dale dale bueno gracias a vos por esta iniciativa que está buenísima realmente y bueno gracias por la participación porque siempre todo lo que tenga que ver con el rubro artístico ahí estoy así que gracias de nuevo y gracias a todos los que están escuchando y haciendo preguntas para bueno llegar un poquitito más con esta información que a veces está en internet pero hay muchas cosas dispersas y bueno está bueno empezar a bajarlas y sobre todo en un lenguaje un poquito más simple ¿no? sí 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 es sí crecedor cuando hay como más interacción. Así que nada, súper, súper gracias. Yo voy a tratar de guardar este vivo y de subirlo al canal YouTube junto con las otras charlas para que esté todo junto en un mismo lugarcito. Pero bueno, veremos si la tecnología deja o no. Ahí ya no depende. Pero bueno, nada, gracias. Gracias a todas las personas que se dedicaron este tiempito a ustedes también, ¿no? Sí, un viernes. Un viernes a la tarde-noche hablando de Derecho. Unos genios totales. Así que bueno, gracias a todos. Gracias, cara, a vos también. Gracias, chicos. Nos vamos a las tres, todos. Rompon filas. Chao, gente. Muchas gracias. Chao, chao. Como se cerraba esto, porque ni me acuerdo.